Soy Jordi Rodón, soy oncólogo y trabajo en el Hospital Universitario Vallebrón. Bueno, esta enfermedad se suele manifestar con dolor en el hueso. Lo que pasa es que en un adolescente no es lo primero que uno pensaría. Y en el 57 no había mucho acceso a pruebas de imagen como las que tenemos ahora, con lo cual lo más habitual es empezar primero con analgésicos, a lo mejor con antiinflamatorios, pensando que puede ser un dolor traumático de algún movimiento haciendo deporte o por sobrecarga de la extremidad. Entonces en este caso pasan bastantes meses con tratamientos y con visitas a los médicos antes de que se llegase a un diagnóstico. El sarcoma de Wynn es un tumor óseo de un crecimiento muy rápido, con lo cual va destruyendo el hueso y el hueso intenta reaccionar provocando una cicatriz, una osificación, lo cual va formando varias capas que por una imagen radiológica muy clásica se llama en piel de cebolla, por las múltiples capas de osificación que provoca. Y esto provoca por un lado un dolor continuo, basal, incluso en reposo, y luego cada vez que se mueve la extremidad y sobre todo cada vez que se carga peso sobre la extremidad, pues exacerba muchísimo ese dolor. Lo describen como un dolor intenso, agudo, como una mordedura de perro o como un dolor que se rompe el hueso por dentro, desde dentro. Muchas veces los médicos exigen al paciente que no cargue peso sobre la extremidad. Eso es uso de muletas y restringir mucho la actividad física. Caminatas a la montaña, deportes como el básquetbol o el voleibol, el riesgo de fractura es muy alto y por tanto se pide que el paciente prescinda de este tipo de cosas. Esto para un adolescente siempre es difícil. En este caso no se hizo cirugía, no era posible, y se trató con radioterapia. 30 sesiones que se alargan durante 6 semanas. Cada una de estas sesiones ocurre en una habitación plomada, rodeada de cemento y con la máquina de radioterapia, que siempre son unas máquinas que impresionan. Entonces ahí está el adolescente solo en la habitación, lo que dure cada sesión de tratamiento. Hoy en día hay unidades especializadas de adolescentes por toda la psicología especial que tiene el adolescente, que en general no conoce, no entiende su cuerpo. En lo cual el día a día en un hospital, las visitas de médicos y tal, pues se debía sentir bastante fuera de contexto. En ese momento solo sobrevivían más de 5 años el 10% de los pacientes. El médico sabía que el paciente moriría a los pocos meses, a lo mejor al cabo de un año, como mucho. Entonces es muy normal en estos casos que la familia, el paciente y los médicos busquen alternativas. Y en ese momento empezaban, eran los primeros pasos de la quimioterapia. Y había un fármaco, el sarcolisin, que se había experimentado en otras enfermedades y se consiguió por vía de uso compasivo el fármaco. Hoy en día la quimioterapia se tolera muchísimo mejor gracias a la cantidad de antieméticos potentes que tenemos. Pero en aquel momento era muy habitual el abandono del tratamiento por la intolerancia. Y a pesar de los dos tratamientos, tanto de radioterapia como de quimioterapia experimental, el paciente fallece en marzo del 59. Dentro de las estadísticas, lo que para aquella época era lo más habitual, alrededor de una supervivencia de entre unos 6-9 meses. Gracias. 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 Gracias.